Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis chicos y chicas menores! Es súper fantástico iniciar esta mañana con todos ustedes, que hoy todo lo que hagamos sea con una sonrisa de oreja a oreja. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y viajemos en otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 8 de agosto, el versículo dice así. Levanten los ojos al cielo y miren, ¿quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Isaías 40.26 Y la historia se titula Ornitorringo. Durante muchos años, los científicos categorizaron los diferentes tipos de criaturas para que estudiar la creación de Dios fuera más fácil. Reconocieron categorías como aves, mamíferos, anfibios, etc. Cuando pensaron que habían abarcado todas las áreas y el asunto estaba bien organizado, alguien llamó su atención a una criatura que vive en los arroyos de Australia y Tasmania. Este animal desafiaba toda clasificación. Se trata del Ornitorringo. ¿Por qué es tan diferente un Ornitorringo? Pues bien, tiene pelo como mamífero, hocico y patas membranosas como pato, cola plana como castor y tiene espolones venenosos como de gallo en las patas traseras de los machos. Ladra como perro, pero pone huevos como pájaro en vez de dar a luz naturalmente. De hecho, el Ornitorringo es mamífero, pues alimenta a sus crías con leche materna. El Ornitorringo usa su pico correoso para encontrar cangrejos de río, gusanos y otras criaturitas en el fondo de los arroyos. Los Ornitorringos no tienen dientes, así que mastican su comida con dos placas córneas a cada lado de su mandíbula. Miden 50 centímetros de largo, incluida su cola. Cuando se abren los huevos, la mamá Ornitorringo usa su cola para sostener cerca a sus crías, pues no tiene pelo. Así los protege y al mismo tiempo amamanta. Se quedan ocultos en el nido durante varios meses y si se aproximan los enemigos, el papá usa sus espolones para arañarlos y envenenarlos. Amiguito y amiguita, Dios creó muchas variedades de cosas para nuestro gozo, algunas muy novedosas como el Ornitorringo. Agradecele hoy porque te creó diferente a todas las demás criaturas, te hizo a su imagen y eres muy especial para él. Que sigas teniendo un súper día. Abrazo, tototes de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.